¡Hola cáncer! Hoy es jueves 17 de mayo de 2018 y lo que estaba alejado o alejada en el amor vuelve por fin a tu lado y se restablece el equilibrio perdido. Aquello que una vez hubo y floreció, pero que se apagó u olvidó con el tiempo, vuelve a resurgir con paciencia y perspectiva. Estás en un tono decidido y con tu forma de actuar atraes a buenas amistades. Mientras prevalezca la energía de la luna, te proporciona cierta intuición y se armoniza tu sexto sentido con tu agilidad mental característica. Además, como cáncer, la luna... Bueno, ¿qué te voy a contar? Ha sido siempre tu astro predilecto. No dejes que las ideas negativas te depriman. Cada cosa en su tiempo y en su momento. Esta será una etapa para la reflexión y la introspección, o sea, darte cuenta de cosas que tienes que cambiar. Dentro de unos días tendrás algunas sorpresas y entonces habrá llegado el momento y el mejor momento para echar a caminar todos esos proyectos que tienes pensado realizar desde hace tiempo, pero que no habías visto el mejor momento para hacerlo. Y por fin llegará. Vamos ahora con los aspectos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay límites para ti si así te lo propones, pero es menester que ejerzas tu fuerza de voluntad para no dejarte abatir por incidentes desagradables, mucho menos si la báscula indica unos kilos de más. No te inquietes, sigue con tus planes de salud que son muy positivos. En cuanto al tema del trabajo, es hora de que tomes medidas concretas para superar todo aquello que te impide tu desarrollo personal, mejorar tus métodos de trabajo y proponerte avanzar resueltamente hacia tus metas. En unos días los astros estarán en un lugar perfecto para que las oportunidades laborales florezcan en ti, pero si no trabajas todavía, sal en su búsqueda hoy porque el éxito está bastante asegurado. En cuanto al dinero, resolverás tus problemas financieros de manera admirable. La colaboración de una persona procedente de un lugar lejano, puede ser de tu país pero lejos, o de un país extranjero, será de gran importancia para que lo logres, pero no te apresures todavía. Espera a que los astros se calmen, como te he comentado antes, y que en unos días te informaré cuándo es el momento adecuado para que pidas algún favor relacionado con el dinero. En cuanto al tema del amor, el amor está dándote vueltas y si insistes lograrás derretir los corazones más duros y encender la pasión en tu vida. Recuerda siempre que eres tú con tu carácter, iniciativa y manera de ser espontánea y fresca quien atrae siempre lo mejor a tu lado, así que aplícalo en el amor. Si estás soltero o soltera, te animarás a empezar una relación con alguien que solamente era una idea, un sueño, pero que ahora se vuelve algo mucho más concreto. Así que, ¿por qué no disfrutar de este estado y de este instante? Tu nivel energético de hoy es alto, en horas de la tarde un poco más apagado o moderado, pero eso no te evitará poder tener un día maravilloso. La situación que tienes que aprovechar es tu carácter juvenil y la forma agradable de acercarte a los demás con esa sonrisa y esas palabras oportunas que siempre tienes, si es que eres un signo casi casi perfecto, siempre sabes qué decir y cómo decirlo en el momento adecuado. Ya le gustaría más de un signo tener esa capacidad que tienes tú. La situación negativa que tienes que evitar hoy es pensar que los demás actuarán como te han dicho cuando lo cierto es que la mayoría de las personas suelen ser bastante inestables, así que cuidado con confiar demasiado en gente inestable. Por lo tanto, desconfía de personas volubles y emocionalmente inestables. En las compatibilidades habrá muy buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, que son de fuego, y también con Acuario y con Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, que es de tierra, pues ambos compartís una personalidad hoy bastante afín. En cuanto a las cuestiones negativas, podría surgir algún tipo de discrepancia con el signo de Scorpio, pero no te preocupes porque va a ser algo muy transitorio. En general, es muy buena la compatibilidad con todos los signos, aunque todavía mejor con los signos de aire, particularmente Géminis y Acuario y en los signos de fuego mencionados, Aries, Leo o Sagitario. Disfruta de tu día cáncer y que sea maravilloso. Hasta mañana.